Y el vídeo de hoy seguramente os va a encantar, por lo menos os va a sacar una sonrisa. ¿Empezamos? Hola boceteros, bienvenidos a otro nuevo vídeo de 365 bocetos. Yo sé que a muchos de ustedes os gustan las princesas Disney y hoy vamos a hacer a Elsa. Pero la vamos a transformar en un personaje mucho más divertido, porque la vamos a mezclar con un Minion y creo que va a quedar muy muy graciosa. Si no os lo queréis perder, no os vayáis porque ya nos vamos directos a la mesa de trabajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!